...Sánchez Chopa, porque, bueno, a ver, como director de Bromatología tiene mucha actividad, mucho trabajo en distintos aspectos. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido. Bien, hola Claudia. Gracias por recibirnos. En este sentido, bueno, se están realizando campañas como siempre de castración, de vacunación en los barrios. Contame cómo van. Ahora después vamos a ver ahí un flyer con toda la información de estos días. Perfecto, la verdad que venimos muy bien, muy contentos con el equipo de castración que tenemos. Yo lo llamo, los chicos que trabajan en el Castramóvil. Castramóvil. Sí, que es el quirófano móvil de la Dirección de Bromatología. Y la verdad que muy contento. Estamos entusiasmados, estamos proyectando inclusive para septiembre, si todo sale bien, poder extender el horario de castración en el quirófano móvil que va a visitar los distintos barrios. Este mes va a estar prontamente en el barrio San Juan, en el Maggiore, si mal no me equivoco. Ahora, el planteo es, la idea sería a partir de septiembre aumentar el horario de castración hacia la tarde también. Que ahora está haciendo de qué hora a qué hora. Podemos ver un flyer que está ahí en la compu, donde vamos a ver los barrios, donde vamos a ver los barrios, ahí está. Hasta el 17 en el Centro de Salud, o sea, hasta el viernes. Claro, exactamente. Centro de Salud del barrio Palermo, en Argerich, 968, a las 9 de la mañana. ¿De nueva a qué hora están? Aproximadamente es de 9 a 12. Generalmente lo que le pedimos a la gente es que muchas veces se nos llena el quirófano, con lo cual tratar de llegar es por horario de llegada, así que tratar de llegar relativamente temprano, 7 y media, 8 menos cuarto. Hacer fila con el cáncer. Hacer fila, alrededor de las 8 y media ya está llegando el quirófano y empezamos con las castraciones a las 9. Pero bueno, hacemos la recibida de los animales. Es importante recalcar que no solo castramos y también estamos haciendo la vacunación antirrábica, que también es gratuita, esencial recordar a los vecinos que aquellos animales que no han sido vacunados durante la campaña de abril, que los lleven al quirófano móvil, que también los vamos a estar vacunando. Y la idea, como te repetí, era aumentar. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de castrar la mayor cantidad de animales para tratar de disminuir la población de perros en situación de calle que estamos teniendo ahí. Ahora hablamos de ese tema y después cuando terminemos la charla mostramos de nuevo ahí el flyer para ver lo que queda esta semana ahí en Argerich al 900 y lo que viene para próximas semanas. Pero contame cómo están trabajando con el tema de los perros de la calle. Porque, bueno, en algún momento, hace unos días, se decía, bueno, de levantarlos, castrarlos, aquellos que no sean peligrosos, volverlos a dejar en la calle. ¿Cómo está ese panorama? ¿Qué se está haciendo? La frase, que no es una frase obviamente alentadora ni nada por el estilo, estamos haciendo lo que podemos. Y eso siempre es importante reconocerlo, porque si uno no reconoce los problemas o las dificultades, no las puede atacar o mejorar. En ese sentido, estamos trabajando obviamente con las asociaciones de proteccionistas, inclusive con COPECOS, que estamos colaborando con los perros en situación de calle. Aquellos que no tienen dueño los levantan, los castran o los castramos nosotros en el predio de bromatología. O también Inés Ruiz, que es una persona que está contratada a través de COPECOS para realizar estas actividades. Y luego los llevamos al predio de bromatología, donde quedan una semana en el posoperatorio, tratando de evitar que se saquen los puntos, que tengan algún proceso infeccioso o algo por el estilo. Aquellos animales que luego son inspeccionados por la persona que se encarga del adiestramiento canino, tienen la posibilidad de volver porque no son perros peligrosos, ni tienen ninguna condición que lo meriten, vuelven al lugar de origen. Y si no, son trabajados en bromatología y entran en el circuito de adopción que tenemos con la gente de voluntarios, que están yendo todos los días a sacar a pasear a los perros, con las asociaciones proteccionistas o todas las personas que tienen la posibilidad de colaborar en este sentido. ¿Tiene una estadística de cuántos perros entran y cuántos perros salen, en el sentido de perros que salen dados en adopción? Bien, el mes de julio tuvimos ocho adopciones, hasta ahora hicimos dos más en lo que es el mes de agosto, con lo cual el circuito todavía no está bien aceitado, pero bueno, es un proceso generalmente lo urgente, etapa lo importante, y es un proceso que tenemos que llevar a cabo con un programa de adopción responsable. Sumado a eso, también en breve vamos a estar presentando el plan integral canino, que dentro de los procesos que intervienen, el de adopción es importante, el concepto de la multa educativa es muy importante, nosotros el otro proyecto que estamos llevando adelante, y ya tenemos varias escuelas comprometidas para el mes de agosto, y la primera semana de septiembre es, al barrio que vamos a castrar, generalmente vamos a la escuela una semana antes, para charlar con los chicos de la escuela, indicarles lo que es la tenencia responsable de mascotas, y de paso avisarles a las familias que vamos a estar con el quirófano móvil, yendo la semana siguiente, para que puedan alcanzar la mascota a castrar. Sí, no lo recuerdo. Y te continúo con el concepto de castración, que es muy importante, que también nosotros realizamos las castraciones en el predio de bromatología, para ello, cada 15 días se entregan turnos, es decir, es este viernes, a partir de este viernes a las 7 y media de la mañana, ya se están tomando turnos vía telefónica, para los próximos 15 días, entonces la gente llama, nos pide un turno, y el día que le toca, llega a las 7 y media, con 12 horas de ayuno de sólidos, nos entrega el perro, y al mediodía se lo estamos devolviendo castrado. El ayuno es para los perros, no para el dueño, aviso por las dueñas. Bueno, depende. Bueno, también por ahí puede venir bien. Sí, me quedé tratando de ver si teníamos que hacer algún control bromatológico en la hamburguesa que estábamos presentando recién, pero bueno. Digamos, a simple vista, la venía muy bien, pero bueno. Tenía muy buen aspecto. Cómo lo hacen también. No, con respecto al tema de, es importante decir, el tema del ayuno de los animales que van a ser castrados, obviamente en los barrios también, digamos, el perro que vaya a ser castrado tiene que estar con 12 horas de ayuno sólido. Sí, sólido. Ayuno líquido no hay inconvenientes. Nosotros trabajamos, el quirófano móvil va a los centros de salud, con lo cual siempre tienen folletería en ese lugar, y muchas veces se van enterando de antemano que va a estar el quirófano móvil en el lugar, con lo cual las personas que están, las trabajadoras sociales, etc., que están en el centro de salud, le indican a los vecinos en qué condiciones tienen que llegar los animales. Federico, volviendo al tema perros de la calle, es una problemática muy importante para Tandil, y por ahí que ha crecido en este último tiempo de manera fuerte. Sabiendo que hacen lo que pueden, ¿qué es lo que se proyecta más allá del tema de las castraciones? Que ya es muy importante, por cierto, porque bueno, ahí a largo plazo estamos limitando el nacimiento de nuevos animales. Pero, ¿cómo se piensa seguir trabajando en esto? Primero, dentro de la formación que yo tengo, es una formación, si se quiere, académica, lo que necesito es tener un conocimiento de dónde estamos parados, para ello con la Facultad de Ciencias Veterinarias, estamos trabajando en el mes que viene, entre septiembre, a fines de septiembre, a principios de octubre, a hacer un muestreo canino, vamos a estar recorriendo casi mil manzanas de la ciudad de Tandil, con estudiantes de la Facultad de Veterinarias, para llevar adelante el proyecto de muestreo canino, y tener un conocimiento real de cuántos animales tenemos en situación de calle. ¿Cuál es la finalidad de esto? Lo que persigue es pura y exclusivamente tener, primero, un N, un número, y segundo es hacer una proyección de castración, para poder tratar de disminuir la población que tenemos hoy de caninos sueltos. ¿Hoy hay alguna estadística, alguna percepción? No. Básicamente hay un número que sale de la Organización Mundial de la Salud, que hay un perro cada cuatro habitantes. De ese número es el que estamos hoy agarrados, y en ese sentido en la ciudad de Tandil tendríamos unos 35 mil caninos. Pero, pará, no, no, yo hablaba de perros sueltos. La verdad que no. No hay un número real, por lo cual es necesario hacerlo, para poder llevar a un diagnóstico real, o lo más certero posible, y hacer el tratamiento correspondiente. ¿Cuáles son las zonas donde más problemática hay al respecto? Sabemos que la Plaza Independencia es un foco. ¿Qué otros lugares han detectado ustedes? Los lugares de mayores mordidas, sobre todo donde se originan las denuncias, y nosotros tenemos un control georreferenciado de eso, es la Plaza del Centro, o las inmediaciones del Centro. Después en los barrios, que uno ve mucho perro suelto en la vía pública, generalmente son inconvenientes entre perros, pero no con personas. Es decir, pelea de perros entre sí, porque muchas veces en estos barrios encontramos perros potencialmente peligrosos, cuyos dueños no cumplen con la ordenanza vigente de chipearlo, sacarlo a pasear con correa, tiene que salir con bozal, etc., etc., con lo cual también genera complicaciones. Pero yo ando en moto, me desplazo en la ciudad en moto. Ah, o sea, sos víctima. Soy víctima y de paso también detecto dónde se encuentran los mayores inconvenientes. Entonces, muchas veces paso por los distintos barrios, y no es común, por lo menos en lo que sucede a mi persona, no es común que me corran los perros por los barrios, pero sí es común que salgan los perros que muchas veces andan en manada, en el centro o en el dique, a correr a las motos o a los ciclistas, con lo cual pueden generar un riesgo potencial gigantesco durante un accidente de una persona. Recordaron la cantidad de denuncias que ustedes estaban recibiendo, digamos, por mordidas de perros. Y a ver, acá tiene que darse que el perro muerda y que la persona tenga ganas de ir a denunciarlo a bromatología. Puede haber otros que quedan en el camino. Sí, estamos casi en dos denuncias diarias de mordidas, y en comparación con lo del año pasado, que en la discusión de las reuniones que hacemos del equipo encontramos dos posibles fundamentos. Tenemos un 40% más de denuncias en comparación con el 2017. Una de las cuestiones puede llegar a ser que hay un aumento en las mordidas, y otra de las cuestiones es que desde el principio del año empezaron a aparecer estos murciélagos positivos a rabia, que eso genera un mayor miedo en la población y por ende una mayor cantidad de denuncias que pueden haber aparecido sin haber aumentado en números absolutos la cantidad de mordidas reales. Correcto, y la otra es que se los está... Digamos, a quien va a hacer la denuncia se lo atiende. Obviamente. Se lo atiende bien, como corresponde. Exactamente. Y se arma una estadística a partir de eso. Ese es el objetivo que tenemos que perseguir. Nosotros, si se quiere, dentro de lo que es ser funcionario público, tenemos que atender a la gente, a todos los ciudadanos de la ciudad... valga la redundancia de la ciudad de Tandil, para llevar a cabo lo que necesiten. Hoy una señora se comunicaba y decía que frente a su casa se generaban... había perros de la calle y, dice, muchos pasan y dicen me echan la culpa a mí porque creen que son míos. Dicen, no, son de la calle, ¿dónde los puedo denunciar? Bueno, en bromatología. ¿Cuál es el procedimiento para esto? Sí, a ver, la manera más sencilla es que se comunique en vía telefónica y muchas veces nosotros vamos a constatar, muchas veces no, vamos a constatar en el recorrido que hacen los encargados de hacer las observaciones antirrábicas a partir de las denuncias de morir. ¿Te acordás del teléfono? 4-4-3... 4-43-20-79. Bien. Sí, me funciona. No, no, no es fácil. Hoy por hoy no estamos entrenados. Esperá que lo voy a buscar acá también. Lo que muchas veces le pedimos a la gente es que se acerque a bromatología sobre todo en situaciones de mordidas. ¿Por qué? Correcto. Porque en una mordida ahí interviene toda la cuestión judicial y los jueces de falta, que son los encargados de determinar la multa que corresponde al dueño del perro mordedor, necesita sí o sí un certificado médico que indique que esa persona fue fehacientemente mordida. Por eso, en los casos de mordidas insistimos que se acerquen. Si no, a través de las redes sociales o cualquier vía de comunicación nos envían la denuncia correspondiente y siempre estamos llegando al lugar. Muchas veces lo que nos sucede es, en el horario en que vamos, el perro justo denunciado no está o justo estaba dentro de la casa y a veces no podemos acceder a determinar si fue así o no, pero bueno, en todas estamos yendo. El teléfono es efectivamente el 4-43-20-79. Muy bien. 4-43-20-79 es el teléfono. ¿En qué horario se pueden comunicar, Federico? La dirección está abierta desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ah, bueno. Así que en cualquier horario pueden comunicarse y se reciben. Ahora van a llamar muchos en este momento. Ningún y conmigo. Nos van a agradecer los chicos que están trabajando ahora. Perfecto. Que se acuerden. Se van a acordar nosotros. 4-43-20-79. 4-43-20-79. Un saludo para los chicos que les tocó trabajar ahora. Excelente. Federico, gracias. Por favor, un placer. Mañana, no va a estar Federico, pero desde Veromatología y otras instituciones están organizando una charla sobre síndrome urémico hemolítico. De esto hablamos mañana. Pero ahí está la placa, como habíamos prometido. Gracias, chicos, por recordarlo. Ahí, fíjense, los días y horarios para castraciones en los distintos barrios. Barrio Palermo, Barrio Maggiore y Barrio San Juan. Vean a ver cuál es el barrio ahí en el cual pueden concurrir. Y los días y los horarios. Gracias, que me hicieron acordar y pusieron ahí la placa como para tener en cuenta esto. Cambiamos de tema.